Transformar a los deslogan en cosas reales y concretas. Cuando nosotros decimos que la salud es lo primero, es lo primero. Más de 12 proyectos presentados con una dinámica que la Comisión de Salud imprimió a su labor durante todo el año, la verdad que vino de destacar, donde estamos trabajando todo en conjunto, todos los sectores vinculados con la salud, que es lo primordial. Hemos tenido también esa apertura de recibir todos los pedidos de todos y dar los dictamen, llevarlos a recinto, darle voz a quien fue el autor de la ley en los recintos, y creo que de alguna manera eso se ve reflejado con el trabajo de hoy. Y iniciando también, como corresponde, primero por casa, el cumplimiento de una ley, que es de capacitación en reanimación en RCP y en maniobra de Hemlich, bueno, empezando por nosotros mismos. Reanimación cardiopulmonar básica para brindarles una herramienta, ya sea en el lugar del trabajo, o en el domicilio, porque también sirve para cualquier implementación en el hogar, y en cualquier situación para poder reanimar o comenzar la ayuda hasta que llega la emergencia de una persona que esté con un evento adverso de esa característica. Donde vamos a distribuir, además, y ya se puso a disposición la cámara de bares, afines y hostería, para que hagamos la difusión de los afiches y cumplamos con lo dispuesto por la ley en cuanto a la indicación y a la capacitación de estas maniobras. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando durante todo el año, mientras yo sea presidente de esta legislatura. No tan solo las leyes, uno ve las sesiones y cree que ese es el trabajo final de la legislatura, y es el esencial y el básico, pero es solo una parte de lo que estamos haciendo, trabajando en materias que nos puedan servir a toda la comunidad.